Bienvenido al primer video tutorial en la cual le explicaremos cómo desarrollar su trabajo para que el producto final sea entregado como soporte de evaluación de esta unidad. En primera instancia vamos a hacer un repaso sobre dos puntos, cómo cambiarle el tema o el diseño o la cara a su Wordpress y cómo subir un video. Eso ya es repaso ya que este ejercicio se hizo en la unidad anterior. Vamos a aprender cómo modificar el menú primario o menú principal de su Wordpress que aparece en la parte superior del nuevo tema que vamos a diseñar. También aprenderemos cómo a través de ese menú primario modificar o ubicar una página de inicio que sea diseñada por nosotros. Iniciando, reconozcamos la cara de nuestro blog y vamos a cambiarla a través de la opción temas. Ya esto es conocido por usted, estas son las opciones que nos muestra. Y vamos a buscar un diseño en particular. Escribimos el título de este diseño. Cuando ya esté cargado, entonces damos clic en los tres puntos. Lo activamos. Y ahora, de esta manera, hemos cambiado la cara o el diseño o la estructura de nuestro sitio web. Si observamos nuestro sitio, ya no tiene la columna izquierda y los cambios no son tan significativos por el momento, pero a medida que vamos avanzando, se notará la gran diferencia. Vamos entonces a modificar la entrada del blog. Vamos a quitar o a borrar esta imagen. Igual, vamos a modificar el título y a cambiar el texto ubicado por Wordpress por defecto. Clic en los tres puntos, editamos y acá está la imagen. La borramos. Y ahora vamos a modificar el título. En el título, ubicamos Bruno Valenzuela. Borramos el texto que está por defecto. Y para subir el video, vamos a ir a nuestro canal. Una vez cargado nuestro canal en YouTube, vamos a buscar el video que necesitamos cargar. Lo presionamos, damos clic sobre él. Cargado una vez en YouTube, buscamos la opción compartir. Y le decimos copiar. Una vez copiado ese código, lo pegamos en la zona de trabajo de nuestro Wordpress. Tenemos que, en este caso, darle a buscar la opción de formatos de entrada y decirle que el formato de entrada corresponde a un video. Es de aclarar que este formato de entrada, esta opción como tal, solo aparece en la parte principal o entrada principal de su blog. Ahora actualizamos. Una vez actualizado, visitamos la entrada ya creada y encontramos ya publicado en nuestro blog este video. Observe las partes de su blog, de su entrada como tal. Vamos a ignorar este mensaje. Y aquí tenemos entonces una opción de comentarios. Posteriormente la desactivamos. Aquí está la opción de widgets, que es la parte que corresponde a la opción como tal en Wordpress. Vamos a modificar ahora acerca de, en el menú primario o principal. Acerca de, es una opción que trae por defecto Wordpress. Vamos a escribirle en el título acerca de Bruno Valenzuela. Quitamos el texto que trae por defecto Wordpress. Esta zona es para escribir algo sobre usted o su hoja de vida o datos que puedan ser públicos. Escribimos algo y luego vamos a actualizarlo. Luego de actualizado, visitamos la página. Y esta es la forma como ha quedado ya en este caso. Buscamos o visitamos la parte de contacto. Todo este diseño es generado por defecto por parte de Wordpress. Aquí escribimos el nombre de quien va a enviar un mensaje. Y el comentario en caso de escribirle algo al señor Bruno Valenzuela, que es el dueño del blog en este caso. Y quedaría listo para enviarlo. Regresamos entonces a nuestro blog. Y vamos en este caso a buscar las páginas del sitio. ¿Por qué queremos modificar la página de inicio o el home? En este caso, hemos creado una nueva página. Y a esta página le vamos a escribir, para diferenciar de la que ya trae el blog de ejemplo, que trae una que se llama inicio. Esta la vamos a titular inicio ensayo para hacer la diferencia. Vamos a escribir algo. Esto es un ensayo. Vamos entonces a publicarla. Hecho esta publicación, vamos a verificar algo. Si observamos en nuestro blog, no aparece todavía en vista la página titulada inicio ensayo. Debiera de estar en esta parte, no está. Vamos a ubicarla entonces ahí. ¿Cómo lo hacemos? Vamos entonces y activamos el menú. Y buscamos la opción personalizar. En la opción personalizar tenemos un submenú. En ese submenú buscamos la opción menús, porque estamos en búsqueda de un menú titulado primario o principal. Muy bien. Aquí están los menús previamente creados y aquí está el que por defecto tiene WordPress, el menú primario, que es donde están estas opciones. Presionamos entonces la opción de primario y en esta parte del menú principal encontramos la opción de inicio, la opción de acerca de Bruno Valenzuela y la opción de contacto. ¿Qué vamos a hacer? En esta parte vamos a ubicar un cuarto elemento. Vamos entonces a darle a añadir ítems para poder ubicar ese cuarto elemento. Nos aparece esta zona y en esta zona vamos a escoger qué necesitamos hacer para ubicar en esa nueva opción. Entonces tenemos varias páginas. Vamos a elegir entonces la página que acabamos de realizar, que la hemos titulado Inicio ensayo. Ahora aparece como cuarto elemento y si observamos en el menú principal aparece Inicio ensayo. Tenemos que publicar. Recuerde que en este caso publicar equivale a grabar, a actualizar. Una vez hecho acá Inicio ensayo vamos a mirarlo y esta es la página que creamos inicialmente. Muy bien, ahora vamos a reordenarlo. Vamos a ubicarlo que quede de primero. Vamos a ver Entonces vamos subiendo cada vez vamos escalando y vamos a dejarlo entonces ahora en el primer lugar. De esta manera ya conoció cómo modificar el menú primario de su WordPress en este caso correspondiente a este tema o a este diseño que hemos seleccionado. Como todo hay que publicarlo. Una vez publicada nos está diciendo que ya está grabado. Ya he hecho este ejercicio ahora vamos a quitarlo para que quede como originalmente está el ejercicio del ejemplo. Vamos a la página y la enviamos a la papelera. Una vez eliminada podemos visitar nuevamente el sitio y vamos a observar que ya no aparece ese cuarto elemento que habíamos creado en el menú principal. De esta forma ha aprendido usted a través de este video tutorial a cambiar el tema a subir un video a modificar el menú primario y a ubicar una página de inicio creada por el autor o creada por el administrador del sitio web en la plataforma de WordPress. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!